Entonces, ¿qué dice la comparación directa? Pongan atención porque esto es muy importante. Si yo quiero hacer la comparación directa, debo comparar con una serie que yo ya conozca y que yo sepa si es convergente o diferente. Aquí va a ser muy importante la serie P. Porque la serie P es muy simple de diferenciar. Usted ya sabe, si yo tengo una serie 1 partido por N cuadrado, está ahí en el cuadrado, entonces esa serie converge a serie P. Entonces yo puedo usarla para comparar series. Lo que dice el criterio es lo siguiente. Que si yo tengo una serie A sub N, y usted por ahí encontró o tiene certeza que existe un B sub N, que es convergente, si ese B sub N es convergente, y A sub N es menor que B sub N, entonces la convergencia de esta hace que esta sea convergente. ¿Sí? Entonces, la... esta que está aquí, la característica que tiene, que usted la debe buscar, es decir, que usted la conoce. ¿Sí? Entonces uno recurre generalmente a la serie P o a las propiedades de los números reales. Pero es un número positivo. O sea que, por ejemplo, por dar un ejemplo, yo tengo N cuadrado, eso es un número positivo, ¿verdad? ¿Qué puedo decir yo de N cuadrado más 1? ¿Cuál es menor o cuál es menor? ¿Sí? Acá, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, mire ahora, nosotros por ahí hicimos un ejercicio. Ahora, si esto es positivo, entonces, y yo multiplico por un número positivo, no, vamos a invertir. ¿Qué puedo decir entonces de N cuadrado? ¿Qué puedo decir entonces de N cuadrado? ¿Sí? Ok. Supongamos que yo le pregunto esto. ¿Converge o diverge? mire acá. ¿Quién sería esto? El resuelto. ¿Cómo es? serie P converge. Es exactamente lo que tengo en el criterio. ¿Sí? Esta converge. Esta converge. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Aquí no estamos usando directamente, sino que usamos una verdad en lo real. Esa es una cosa que se cumple en lo real. No cumple. Propiedad de las desigualdades. Pero esto que está aquí, si yo lo ordeno, va a ser así, ¿no? Esto va a ser menor, con certeza, porque hemos aplicado la propiedad. ¿Sí? Ese usted lo conoce y es convergente. Por lo tanto, concluye que es convergente. ¿Sí? Sin embargo, cuando usted quiere probar que una serie, o si va a visualizar, y resultó que conoce algo que es divergente, por ejemplo, la serie armónica, usted la debe tener al lado izquierdo, para poder concluir. A lo que quiero decir es lo siguiente. Por ejemplo, mire, si usted tiene esto, esta relación, y este B su N, diverge. Con certeza, usted sabe que diverge. ¿Qué puede decir de esto? Nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta serie, que está al lado derecho, diverge. El criterio dice, solo cuando usted sepa que esto que está al lado derecho converge, usted puede concluir que converge. Eso dice el criterio. ¿Sí? Por lo tanto, cuando usted tiene en el lado derecho, un B su N que diverge, no puede concluir, no puede concluir, que A su N diverge. ¿Entiende? Lo que quiero decir. Para probar divergencia, el B su N debe estar al lado izquierdo. Eso es lo que dice el criterio. Usted lo lee. ¿Sí? Bueno, no quisiera haber escrito esto, pero esto, por favor, pónganlo ahí, bien resaltado, porque eso es lo que no puede ser. No puede decidir sobre una serie si usted construyó esto y el lado derecho es divergencia. ¿Sí? Ok. Entonces, si yo tengo A su N y B su N diverge, fíjese qué tiene que pasar. El B su N debe estar a la izquierda de la su N. ¿Sí?